Ya bueno, empezamos Estoy aquí con el suspensor máximo Es como acostado sentado Ni siquiera hace los controles Supongo que no se va acá, las baterías no se va a sacar Esto mapita, esta no la sé usar No sé, no tengo ni puta idea, voy a ir con mi cuchilla por ahí Acuchillando, corriendo de gente Voy a ver, hace un calor que no te lo... no te lo encargo No soy yo calor Ya no sé para dónde rechucha ir La jugabilidad es hermosa, o sea no hay jugabilidad mejor que... Que esto Eso va a dar que te voy a dar Y ese conejo culiado de la concha de tu madre Y la puta maraca que te parió No Vas a despertar tú, tú no vas a despertar ya Tú te vas a quedar ahí para siempre Un muñeco de un conejo No es... no es un disfraz Concha de tu madre Están matando un gato en mi casa, wey No, esto no es... esto no es buen... Presagio Un gato está gritando como loco Usted va matando o violando Un gato El otro conejito se ha levantado el conchetumare Se ha levantado la puta madre No, no, no tení vuelta La escuela que... Date vuelta conchetumare Que tu madre Oh, pero el mono de mierda Deja pasar por... Ah, no puedo pasar por yo, sí Quédate ahí mierda, quédate ahí Ya no se ve... Creo que era por la hora por esta No, no se ve... Es que ni una weá me la suda, me la suda todo Pero paso por... Oh, que sonate, estás mirando Conejos reculiados Hijos de puta, vean Ah... Pero... Ah... Déjame la cámara tranquilo O sea, la cámara La cámara... ¡Ah, no! ¡No! ¿Qué es eso? Conchetumare Pégale, pégale ¿Cómo se pega? Pégale, pégale Mato, lo mato, lo mato No, no De la nada Aguente de empezar los juegos Los juegos no se empiezan así Por la chucha ¿Cómo empezar un juego así mierda? Se empieza con suspense Pero... Mira para adelante Aguayoná Conche Pero... Pero... Así no se empieza un juego ¿Qué no empieza un juego así? Nadie, nadie Ni Jesús Pero voy a mirar para adelante Marata reculera Ay... Ay... Bueno, weah Quiero matar con un perro culiao Y ni siquiera sabía pegar Ah... 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 Puta, pero van a ir para acá Para que el perro me sorbetee, ¿o no? No... No... Ya, perro culiao Ven para acá Ven para acá No... Pero... La música de mierda Mienta Hay alguien masticando... Chicle, weah En mi oreja O una, weah Están masticando... Chocapic ¿De qué me estáis hablando? Cuidado Calle de mierda A ver... Vamos al lugar más seguro de la vida Con este susto No... Gracias por estar cerrado Cucha de tu madre Pero mira, mira Está todo lleno de sangre ¿Qué hago aquí? Y además encima el juego empieza así Yo estoy en un lugar Onde hay gente muerta No hay ninguna explicación para eso Yo estoy en un lugar ahí nomás Esperando a que me salgan mortritos Y me maten Y me chupen la vagina Porque soy mujer Ahora soy mujer ¿Pero qué es ese sonido? ¿Dónde se están comiendo algo? No, es que... ¿Aló? ¡El cherojo está roto! ¡Qué bueno! ¡No pudo abrir la puerta! ¡Chato madre! ¿Qué? 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 ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? ¡Chato madre! ¿Qué, qué? ¿Qué? ¡Qué mierda, pues puta No, pues chizza madre Vamos a empezar los apagas Na 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 Shshshshshshshhh Puta en serio voy a ir pa allá Me voy a hacer esa cueda todo el rato no hay otra puerta todo está roto, no es cierto ninguna puta puerta sirve solo la que, la única puerta que sirve es la que está allá y hay monstruos gritando y que me quieren matar esa es la que sirve, esa es la correcta todo lógico ya, bueno, que chula quizás tengan que entrar esa puerta pero es que el sonido de mierda ya, a la mierda salga, salga, salga largo, largo, largo largo por aquí no, mira largo, largo, largo no te quiero, es obvio no, que estoy haciendo con mi vida para atrás, para atrás para atrás, chula que haces en este juego bueno, andas a tu juego vos, tú, tú que, que, que hay muchos modelos distintos pero no quiero ninguna creo que me largo de este horrible lugar si por lo menos hubiese herramientas sería otra historia herramientas ¿qué es todo? una percha con camisetas para vender ya, pues voy a comentar comentar algo útil ya no, hay más puertas para la puerta no me quiero devolver ¿a dónde están los gritos? los gritos de muertos pidiendo ser salvados ah, me cago en eso que es utilizarlo hasta rato para que lo que sea si le pego que hago aquí en primer lugar estaría salido a abrir el juego y estoy aquí concha, tu madre ¿qué? ¿qué? te estás fijando bueno aquí, esta puerta guay que usted no abre aquí no está ah, todos los putos está roto por la escucha novia ¿y para qué vengo para acá? ¿para nada? ¿pero creen que? ¿creen que ahí donde está la muda? no sé esto es ya no escucha ya, ya gracias si, está roto tubano también está roto pero lo que se me ha ido ok la puerta está bien cerrada no se abre de ningún modo no no de nuevo la pista es la pista de lo que es ¡no! ¡¿qué hayamome conmá!? ¡no! ¡¿que hayamome conmá!? AMB No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.